Cuando el mundo se silencia por un virus que se expande, nuestra ética más grande obrará por la existencia. Creando juntos conciencia universal en la masa por contrarrestar la tasa de contagios y decesos, saldremos pronto e ilesos si nos quedamos en casa. Todos los veracruzanos somos gente de empatía, aunque hoy pida la alegría no saludarnos de manos. Para mantenernos sanos, cubrebocas y distancia, mucha higiene en nuestra estancia que el resguardo nos auxilia, cuidémonos en familia, con amor y tolerancia. Aún tenemos salvación, no ha de vencer la pandemia, siendo que el momento apremia vamos a tomar acción. La oportuna prevención será la mayor virtud para que nuestra salud se preserve sin reuniones, acato las instrucciones, coopero con mi actitud. Tomemos bien el sentido de responsabilidad, pues la solidaridad salvarnos siempre ha podido, porque el pueblo estando unido ni se tumba ni fracasa, indicaciones repasa y la respeta en familia, como en tiempos de vigilia decide quedarse en casa. Por una madre aún viva, por los niños, los abuelos, por los futuros anhelos, hoy tomo la iniciativa de cuarentena efectiva en lo que todo esto pasa. El virus se descompasa si el compromiso afronto, pues sé que nos vemos pronto y mientras a estar en casa.